Porque tú me faltas Aunque estés adentro y este sentimiento se me atoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me atoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento Yo ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad que se acerca loca, loca, loca Por buscar otro lugar pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca, loca, loca como yo Esta vida loca, loca, loca Esta vida loca Porque tú me faltas y esprende a tu boca Esta vida loca 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 Esta vida loca